Volvemos a esta primera mañana, se los prometía. Vamos a conocer la agenda de actividades que tiene programada el municipio para un mes muy especial, que es el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, pero también se va a trabajar por los derechos de las personas trans. Le voy a agradecer a Flor Acosta, que está con nosotros. Con ella vamos a hablar de esta agenda de actividades. ¿Cómo está, Flor? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va? Es una agenda cargada, ¿no? La de este mes de marzo que lleva adelante el municipio, con esta fecha tan importante y también trabajando por los derechos de las personas trans. Sí, como vos decís, la municipalidad armó una agenda cultural, de charlas. Bueno, un poco la idea de nosotros es poder armar una agenda para poder sensibilizar a la población y también para dar información acerca de, como vos decís, tanto de lo que significan los derechos de las mujeres, también los derechos de las personas trans y de las personas disidentes. Es una fecha, es un mes para concientizar, ¿no? La agenda va en ese camino, ¿no? Exactamente. Es un mes para conmemorar, para concientizar. Por eso hoy decía que un poco lo que se busca con esta agenda, que se arma con articulación de otras áreas, porque lo que nos parece importante es poder pensar la temática de manera transversal. Por eso también participa la Secretaría de Cultura, Turismo, como, bueno, diferentes áreas que nos han traído la propuesta para trabajarla en conjunto, porque es muy importante poder sensibilizar a la sociedad acerca de estos temas. Bueno, ¿cuándo comienzan estas actividades, si te recordás algunas, de la agenda para tener en cuenta? Bien, la agenda ya arrancó el 2 de marzo, pero bueno, sí, hay diferentes actividades, por ejemplo, la que más nos interesa a nosotras, porque, bueno, tenemos una invitada muy especial, es ahora el 16 de marzo, tenemos la visita de Luciana Péquer. Esta actividad va a ser en la esplanada de la municipalidad a las 18. Pero bueno, también, todo lo que es la agenda cultural en el mercado progreso, todos los miércoles a partir de las 20, está la programación de cine bajo las estrellas, que por supuesto van a pasar películas relacionadas a la temática. En el puerto, en relación al área de turismo, vamos a hacer el sábado, creo que es 11 de marzo, vamos a hacer un paseo por la ciudad, vamos a recorrer, y lo que buscamos es recorrer las distintas calles que tienen los nombres de las mujeres, bueno, un poco es este reconocimiento a las mujeres que tuvieron iniciativa, que trabajaron por la ciudad. Y después hay una agenda muy interesante del teatro, que también todas las actividades son libres, gratuitas, hay muchísimas, los y las invito para que entren a la página de la municipalidad, y ahí está cargada esta agenda que tiene muchas fechas y muchas actividades muy importantes. Principalmente esto que decías, los y las invito, porque está abierta esta agenda para todos, porque esto es sensibilizar, concientizar, informar, conocer, esa es la idea de este mes de marzo. Exactamente, sí, sí, por supuesto que pueden participar todas las personas que estén interesadas, que tengan ganas, a través de estas actividades también lo que buscamos es poder informar acerca de la temática. Y otra cosita que es muy importante es que todos los miércoles en la peatonal va a haber un punto violeta y la dirección de mujer y disidencia de la municipalidad, este punto va a ser un punto de información, en donde, bueno, vamos a estar las trabajadoras de la dirección, hablando con las personas que se quieran acercar, tanto para informarse para alguna situación personal, o para poder colaborar con alguna situación de alguna amiga, vecina o conocida. ¿Tendrá un punto fijo en la peatonal o irá moviéndose? No, es fijo, es en San Martín y la cortada Falucho. Ajá, bien. Ahí vamos a estar para que se puedan sacar todas las dudas, para poder charlar también, si hay algún proyecto o alguna propuesta que le interese, también vamos a estar para eso. Un mes de marzo con una agenda súper interesante, súper nutrida, destinada no solo a conmemorar el Día Internacional de la Mujer, sino también para trabajar por los derechos de las personas trans. Flor, gracias por este tiempo, decíamos, si alguien quiere conocer la agenda completa, en la web de la municipalidad. Exactamente. Gracias y nos estamos encontrando. Bueno, gracias.